Como refugio de las bombas y refugio para el alma, los cines de Ucrania se han reconvertido para proteger a sus espectadores del fuego y de la crudeza de la guerra. En este centro cinematográfico de Leópolis se proyecta un documental sobre la batalla y el fallido intento ruso de conquistar Kiev desde el punto de vista de un bloque de viviendas de Ostomel. El director de la cinta, Víctor Storm, cuenta como durante 12 días sus vecinos aguantaron el terror del asedio ruso hasta la completa retirada de los militares. El cine es una de las industrias que más se ha visto afectada desde el comienzo de la guerra. El estrés y las sirenas disminuye el interés por las películas, igual que las dificultades económicas hacen que menos gente pueda pagar las entradas, nos cuenta ya Rosaba Jacob Leva, responsable de programación del centro. La acompañamos a los bajos del edificio, reconvertidos en un refugio de antibombas para los residentes del barrio. En las primeras semanas de la invasión, el centro llegó a albergar hasta mil desplazados, ahora se prepara para afrontar el frío invierno ucraniano. Jacob Leva destaca que dar cobijo a los ciudadanos es más importante que la proyección de películas, aunque de momento esta sala está decidida en no abandonar su función cultural.